Buenas, 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 buenas. ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Activate. Mi nombre es Ivana González. Hoy vos y yo vamos a trabajar solamente un sector del cuerpo que es nuestra espalda. Viste que la mayoría por ahí porque estamos mucho tiempo en la computadora o porque ya somos así. De sentarnos mal, de caminar encorvados. Por ahí nos cargamos con mochilas, con carteras, con cosas en la espalda y nos tendemos a bajar. Entonces vamos a trabajar la espalda, sobre todo la parte alta para evitar la joroba. Así que eso va a ser el entreno del día de hoy. Quédate ahí. Ya vamos a arrancar. Pero antes quiero agradecer a Lego Indumentaria Deportiva por el outfit del día de hoy. Ahí vas a encontrar siempre la mejor sopa deportiva tanto para hombres, mujeres y niños. Muchísimas gracias a Profine Santiago que siempre nos acompaña con la mejor suplementación. Yo me compré ahí unos probióticos que ya vamos a hablar de esos. Están geniales. Así que eso lo vamos a hablar otro día y ya te las voy a mostrar. Mientras tanto también quiero agradecer y por último a Tuluka por prestarnos su casa para que nosotros vengamos a entrenar y poder grabar el programa. Así que dicho todo esto, vos y yo vamos a arrancar con un calentamiento previo antes del entreno. Muy bien, estamos listos para arrancar el entrenamiento, pero vamos a hacer un calentamiento previo. Así que vamos a girar y rotar nuestros hombros hacia atrás. Y cuando volvemos, rotamos nuestros brazos hacia atrás. Volvemos a rotar el hombro y rotamos. Esto vamos a hacer 20 segundos. Vamos. Perfecto. Y ahora lo vamos a hacer pero hacia adelante y vamos hacia adelante. 20 segundos. Y ahora en esta postura vamos a girar de un lado hacia el otro nuestro rostro. Nuestra cabeza. Vamos. Y ahora vamos a poner nuestras manos en la nuca y vamos a ir hacia adelante también trabajando nuestro abdomen. Contrayendo el abdomen. De esto vamos a hacer 20 segundos. Y ahora vamos a ir hacia los costados. Y ahora vamos a ir con la mano en la nuca hacia adelante, espalda siempre yecta sacando glúteos. De esta manera. Las piernas no se flexionan. Así. Y vamos a subir. Y lo vamos a hacer 20 segundos. También vas a sentir que te estiras femorales. Vamos. Perfecto. Vamos a hacer el último. Y cuando estamos abajo vamos a soltar nuestros brazos. Vamos a tomar aire. Vamos a ir hacia arriba. Vamos a mover nuestros hombros. A relajarnos. Y ya estamos listas y listos para arrancar el entreno del día de hoy. El último ejercicio, el último calentamiento que hicimos trabaja mucho lo que es la fuerza lumbar. Así que es importante que lo hagamos y que lo hagan lento. Vamos a usar para el entrenamiento del día de hoy unas mancuernitas y sí, también vamos a necesitar banda elástica. Vamos a buscar los elementos y arrancamos el entreno. Muy bien. Ya tengo mi banda elástica. Hay bandas que son un poco más duras, como esta. Y hay unas que son un poco más blandas. Vos, lo ideal serían las que son un poquito más blandas para lo que vamos a hacer ahora. Al ser más duras se trabaja más. Es como aumentarle más peso, se podría decir. Lo que vamos a hacer ahora con la banda es colocarnos en un pie. Me voy a poner medio en diagonal para que veas el entreno. Me voy a sacar el pelo así. Y vas a agarrar de esta manera y vas a llevar el codo, siempre espalda recta, las rodillas un poco flexionadas, ancho de piernas, ancho de cadera. Vas a elevar lo más que puedas y bajas. La idea al ser, si es más elástico, sube un poco más. No tenés banda elástica, no pasa nada. Agarras una mancuerna que sea de 2 kilos, de 3 como máximo y haces lo mismo que estamos haciendo ahora. Que es hacer este movimiento, mi banda no me da más, este es lo máximo que estira, de subir nuestro brazo. De esta manera. De esto vamos a hacer 15 movimientos. ¡Vamos! 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 Perfecto. Cuando bajamos el brazo siempre tiene que sentir que lo colgás, que lo soltás, no que quede rígido. Puedes apoyarte como yo con la otra mano, el de la rodilla para poder hacer este ejercicio. Ahora vamos a hacer 15 repeticiones, pero en vez de que el codo vaya pegado hacia arriba, va a ir en diagonal. Entonces el movimiento sería así. Y de esto también vamos a hacer 15 repeticiones, espalda siempre tratar de que sea recta, la cabeza en la misma línea de la espalda y hacemos el ejercicio. ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto, ahora hacemos lo mismo, pero del otro lado. El abdomen necesito que siempre esté también contraído y trabajando, es importante porque eso también ayuda. Es una manera no explícita, implícita, de que el abdomen trabaje. Vamos a colocarnos y hacemos 15, codo pegado a nuestro torso, hacia arriba, recta, vamos. Perfecto, nuestras 15, ahora vamos con apertura de codo, 15 repeticiones. Perfecto, ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, ahora vamos a agarrar nuestra banda, vamos a elevar nuestros brazos. Cuando bajamos, bajamos abriendo la banda y subimos. De esto vamos a hacer 20 repeticiones. Vamos. ¡Vamos! 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 Perfecto, vamos a descansar, nos hidratamos y ya volvemos con más activate para continuar trabajando nuestra espalda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!